Mientras tanto, comenzará mañana la reunión de alto nivel México-Estados Unidos para temas de seguridad. Estarán, entre otros, el secretario de Estado, Antony Blinken, Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de primer nivel. Los temas, sin duda, son migración y fentanilo. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este lunes con una delegación de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. El encuentro marca el inicio de las actividades correspondientes al diálogo de alto nivel entre ambos países. Va a haber un encuentro también entre grupos de trabajo de Estados Unidos y de México en estos días para tratar temas como la migración, como el tráfico de drogas, en especial lo del fentanilo. En redes sociales, el presidente publicó un par de fotografías con el Coordinador para la Infraestructura Global y la Seguridad Energética del gobierno de Estados Unidos, Amos Hoshten. Escribió que aún y cuando se han fortalecido las relaciones económicas y comerciales, es indispensable continuar planeando la colocación de nuevas inversiones y la creación de empleos. El encuentro sirvió para plantear la agenda de las mesas bilaterales que se instalarán a partir de mañana, donde se abordarán temas en materia de economía, migración y combate al fentanilo. En la reunión también estuvo presente el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. En sus redes sociales publicó que junto con Hoshten mantuvieron una productiva reunión con el presidente López Obrador para que América del Norte avance en su transición energética de la mano de inversiones y la creación de oportunidades. En la mañana, el presidente López Obrador reprochó que políticos de Estados Unidos utilicen el problema del tráfico de drogas para atacar a México de cara a la próxima elección en ese país. Se tiene previsto que el presidente López Obrador y el secretario de Estado, Antony Blinken, se reúnen el jueves 5 de octubre para encabezar el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre ambas naciones. El secretario de seguridad Alejandro Mayorkas y el secretario de justicia Merit Garland acompañarán a Blinken, entre otros funcionarios.